¡Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas! Soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues vamos a seguir con The Walking Dead No Man's Land Este juego de tablet que tenemos aquí en Crow Mobile Jugándolo con la plataforma de Blue Stacks Bueno, estamos aquí haciendo lo típico, recuperando aquí todo lo que es el parmeando La comida, la experiencia, etc. Y vamos a meternos ya de pleno con lo que sería el capítulo de Pastoral Estadounidense Vamos a ello A ver, es la inflación, sí, sí, sí Espera este momento porque teóricamente lo hacemos desde aquí Pastoral Estadounidense Se ha caído a la zona rural en busca de armas y suministro Nos da una camisa de rante reforzada Venga Empezamos Si vamos a cruzar las tierras de la granja al descubierto No nos vendía mal algunas almas para defendernos a distancia Pues vamos con el grupo ya de siempre Carlos, Alexander y Milly Que son los dos exploradores Y la francotiradora Vamos a ir aquí de pleno y a ver cómo se nos da Y lo suyo sería que fuéramos consiguiendo pues Que pudiéramos conseguir pues armas mejores o armaduras, etc. A ver qué nivel se nos pone aquí Estamos rodeados de trigo y lo más probable es que nunca vamos a comer pan No te pongas en plan derrotista Reconstruiremos el mundo y alguien volverá a hacer pan algún día A ver si es verdad Registra los objetos brillantes En busca de suministros Maleteros, cajas, bla, bla, bla Muy bien De rango y seis ya, eh Bueno, ahora no tenemos problema Para Bájalo por aquí Bueno, ahora no estamos teniendo problema Si tú lo dices, caray Mira que caminante tan grande No te acerques a esa cosa Disparale desde lejos Que no te alcance con los brazos Vale, pues vamos a pegarle aquí desde lejos Uy, 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 uy Uy, uy, uy Nos toca Llegamos No, no llegamos Vamos a ir acercándonos poquito a poco Y Milly Le va a ir reventando al coco Claro que sí Como tiene que ser Vamos a dejarlo por aquí Perfecto Uno de los caminantes Vale Vamos a limpiar esto Ese es rojo Así que me da a mí Que este nos va a dar problemas Y va a llamar a gente Ya verás Como si lo viera, eh Milly corre Caminantes Vamos a abrir este Lo voy a dejar aquí preparado Por si acaso Para que puedan reaccionar Los siguientes El turno de los caminantes Se acercan Están todos por fuera Y tienen que pegar toda la vuelta Así que no hay problema Carlos va a abrirlo Mira, aparecen dos gordos Hay más de los grandes Disparables a la cabeza Muy bien Limpiamos este Tiene que ponerme de alguna manera Para limpiarnos así de golpe Alta este Dejámoslo aquí Vale, vale Pégale, pégale duro ahí Tú chiquitina Dispárale A ver si lo matas Al fin no lo ha matado Pero este sí Fantástico Va a llegar, eh Al final con la tontería Mévete, mévete Estamos aquí corriendo Mira, ha llegado con la tontería Y stunea Vale, no pasa nada Porque Carlos lo revienta Lo abrimos aquí Vámonos Ya aparecen más Pero como aparecen todos ahí lejos No vamos a tener problema para irnos Así que Nos vamos Uy, coño Antes lo digo Antes aparece un gordaco A ver Párale Tú ponte aquí delante Y tú ponte aquí delante Muerto Fantástico Pues ya nos podemos ir de aquí tranquilamente Los caminantes Nos vamos Nos vamos ¡Victoria! Con golpes Carlos está un poco Hecho polvito Bueno, pues después de haber visto el vídeo No hemos conseguido el plateado Pero hemos conseguido dos de gasolina Y una radio Que eso siempre viene bien Eso siempre viene muy bien Vamos a ver Siguiente misión Sigamos saqueando Las tiras de cultivo Muy bien Carlos lo vamos a tener que cambiar Por Patricia Que está herido Y vamos a ver Si podemos saquear Y nos retiramos rápido Este capítulo Que es interesante Creo que viene El siguiente episodio El episodio siguiente Esta granja es alucinante Tengo la encorazonada De que aquí seremos como reyes Ah, registrar objetivos Vale Vamos para allá Crítico Crítico Vamos a pegarle Vamos a pegarle Uy, hay dos Billy podrá Disparar aquí a través No, no puede Pues me da que nos van a pegar Ah, pues no Habíamos tenido suerte Y se va a quedar aquí Vigilando el fuerte Vale Se quedan ahí Este antes de darle Lo vamos a esperar A ver Abre ¿Y quién va a aparecer? Un gordo ¿Cómo no? Estaba clarísimo Pero es de León 5 A lo mejor lo matamos De un golpe Pues no Lo hemos matado De un golpe Ahora sí Los caminantes Venga Muévete, niña Vamos a usar por aquí A este por aquí Y a este por aquí Y se acercan caminantes Le pegamos por aquí Le pegamos por aquí A ver si se pone pegadito Perfecto Le pone en fila Limpiamos esto Y ahora nos vamos a quedar Por aquí Para poder abrirlo En el siguiente turno ¡Uy! Detrás 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 Niña Detrás Nos vamos a quedar Por aquí Voy a matar a este Y pasamos el turno Para el cuerpo Alexander Alexander lo barre Y ahora sí A ver Patricia Abre lo que es la puerta ¡Ay! Que habían dos Que habían dos Podré dispararle Aquí Tuverte ¡C! Sin problema Vale Abrimos este Venimos aquí Pasamos turno Abrimos Viene el gordato Bien hecho Volvamos Sí, pero tenemos que Quítanos de encima Aquí al amigo Y a ver si utilizamos La habilidad de punción Cerebral Y lo matamos De un golpe Perfecto Pues Otro más Otro sitio más Uy Por aquí vienen amigos Son de rango 8 A ver si Odeamos a Milly Que no Que no vengan Hacernos Pupa Hacernos Pupa Hacernos Pupa Vamos a empezar La habilidad Bueno Claro que sí Crítico al canto Y Patricia También Crítico al canto Fantástico Pero Patricia Tiene golpes Así que Me parece a mí Que otro Que se va a quedar Ahí en el Rinconcito De pensar Porque va a estar herido Tienes que subir Los de nivel ¿Eh? ¡Victoria! ¿Ves? Con golpes Están recibiendo Muchas hostias Están recibiendo Muchas hostias Oye ¿Dónde están? Oye Dos de oro Y uno de equipo Pero esto lo vamos A desguazar ¿Por qué no me aparecen A mí Las Las Los Los de plata No lo entiendo Vamos a ver un vídeo A ver si lo conseguimos Desbloquear Pues nada Ya hemos visto el vídeo Así que vamos a ver Si conseguimos Dos plateados Y Rango 6 Pero es Común Yo creo Con tres habilidades A ver Vamos a Por la siguiente misión A ver Cómo se nos da Uno de esos enormes Caminantes Está persiguiendo A alguien Intenta rescatarlo Muy bien Solo puedo llevar dos GG Pues nada Pues vamos con Alexander y con Milly Que ya Pues bueno Son la parejita Estos son los Los que tengo más Tochos Pero tendría que Subirlos de nivel Tenemos que ayudar Manténlos a Manteneos A distancia Venimos a ayudar Encuente Descarta superviviente Vale A pegarla aquí En la cabola Vale Uno de los Caminantes Uff Aquí vamos a tener Problema A ver A ver Cómo lo hacemos Le van a hacer Mierda Le van a hacer Mierda ¿Ves? Le van a hacer Mucha Mierda A ver Ahora me va a stunear Bien Crítico Bien Pero estoy stuneado Lo stuneo Me cago en Todo lo que se menea No me he dejado Vale Corre tío Corre Aunque a mí Le hagan mierda Pero Venga 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 Sálvala Hostia No le he dado Ah sí Le he salvado Menos mal Venga Huyamos Estaba Hecha mierda No lo siguiente Uff Menos mal Por un momento Pensé que no llegábamos Eren Ponte a A salvo Turno De los caminantes Pero bueno Sí, sí Van a ir para allá Venga Perfecto Uff Con golpes Pensaba que no llegaba Eh Es una tontería Eren 6 de 10 Explorador poco común Va con una tubería Venga Vamos a aceptar a Eren Vamos a aceptarla Y ya Aquí la sonó Pues tenemos Un explorador más 6 de 10 Ah no Podemos ir A ver cómo está el tema Vamos a A ver Es que también Es que también Tiene pupa Vamos a coger aquí El arma Vamos a ponerle También aquí Y a ver Hay quien Milly Milly tenemos que llevarla Sí o sí Así que vamos a gastarnos Aquí el dinerito Y a ver Estamos en la granja Pero la puerta está cerrada Intentemos abrirla A ver a quién Nos podemos llevar Nos llevamos a Carlos Y venga Suerte Tendría que empezar A subir a Milly Tendría que empezar A Tendría que empezar A lo que es el tema De subirla de nivel Para obtener Las dos habilidades Que tiene Que son épicas Voy a la zona de esa Y me quedo En el rectángulo azul 7 turnos Vamos a coger a Milly Y vamos a ir manteniendo A raya A la gente Vamos a ir manteniendo El tema Otro menos A ver si se pone en línea Fantástico Aguantamos Vienen más Se ponen aquí en fila Ah Claro ¿Cómo que no? Ahí está Muy bien Cuatro turnos Uff 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 De aquí Venga Vamos Es que un golpe Fantástico Un turno Un turno Madre mía Me está costando Me está costando Lo que no está escrito Nos ponemos Eso Nos ponemos ahí Vamos Abre ya Coño Vale A ver A ver Lo que tenemos aquí Pasamos a este Otra vez Me cago en Que no me va a dejar Ir con la tontería A ver Venga Por el amor de Dios Sal de ahí Con heridas graves Madre mía Sale Lo que me ha costado Lo que me ha costado Con heridas graves Con heridas graves Otros que se van a ir a Carrefour Madre mía Oye Y uno dorado Y uno dorado Vamos a ver Hemos sacado el plateado Ey Y un pistolín De level 7 Vamos a ver el vídeo A ver si sacamos el dorado Pues nada Hemos conseguido Tres más A ver si conseguimos El dorado El dorado Se nos resiste Pues nada Pues ahí se queda Desde aquí No se ve la granja Justo detrás Del granjero Quemado Se recomienda usar Subvenientes De nivel 7 Pues bueno Vamos a ver Cómo nos va el tema Vamos a pillar aquí A Milly Vamos a pillar también A Greg Y Alexander A ver cómo nos va el tema Porque Estamos yendo justos Estamos yendo bastante justos En lo que es el tema De 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 cómo nos están yendo Las partidas A ver si esta Tenemos suerte Mierda Este es grande Enorme Vamos Manténos a distancia Y no os pasará nada Por aquí A ver si tenemos suerte Y no nos putean mucho Ya nos está pegando un viaje Vamos a ver si Conseguimos movernos A distancia Vamos a intentar No hacer mucho ruido Aquí también hay otro pavo Lo interesante Sería movernos De manera Que no lo incitamos Porque fijáis Este montón de cadáveres Esto va a ser un problema Desde el momento Que pasemos por ahí Van a empezar a salir Cadáveres Como Como vamos Como si no hubiera mañana Si nos ponemos ahí Nos vamos a Nos vamos a pillar Ves Ya me ha pillado Es para el cuerpo Lo matamos Agh Espero que la granja Me deje a la pelea Todo ese esfuerzo La granja que está A otro lado del claro Vamos Vale Pues Debería ponerme aquí Debería en función Vale Venga vamos Esto supongo que es lore Alguien debe bloquear las puertas Desde fuera Y luego incendiar el edificio Ay madre En todo caso Nos vamos a ir de aquí Rápidamente Si hacemos el enfrentamiento Abierto Os digo que Tiene pinta de ser Un puto suicidio Un golpe Nada eh No tenemos suerte Está la cosa complicada Porque no estamos teniendo No estamos teniendo suerte Y si cae el dorado Bueno No pasa nada No estamos teniendo suerte Ahora de coger cajas Pero lo que nos interesa Ahora es intentar Solventar y hacer El Lo que es el Capítulo entero Junto a la granja Y un tembol Y con suministros Eso es lo que hemos Venido a buscar Bueno pues Vamos a ver Bueno y una vez que se ha curado Jack y el amigo Greg Vamos a meternos ya En faena Vamos a ver Si en esta última misión Que sucede Que se acontece Y a ver si conseguimos Lodear Si Ya veo el remolque Venga necesito ayuda Para empujarlo Hasta el coche Y aquí están los objetos brillantes En busca de Luministros Busca maleteros Cajas Máquinas de prendedores Y detrás de todas las puertas Ok Madre mía Cuántas People Esto va a estar complicado Ya digo yo Que va a estar complicado Bueno hay que Meterse al lío Vamos a limpiarnos El gordo primero Fuera Esquiva Anda que vas a esquivar Chaval Ponte en modo defensivo Alexander Va a quedarse Vamos Para los restos Se va a quedar Para los restos Perfecto Voy a ver El viaje A ver Vamos a mover un poco Ya aparecen más A ver Si llegas Si llegas Si llegas Vamos a mantenernos aquí Y la nube mini Aquí en defensivo Vale Llegas y chacho Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y parándolo Parándolo Muy bien Tengo que limpiar esto Todo como sea Otro gordo menos Otro gordo menos Ahora si Un turno Mantenemos aquí Y hay que hacer ayuda Para empujar hasta el coche Y si Nos vamos a quedar aquí Aversivo Vale Fuera Antes de eso Hay que dejar el camino Fantástico Para que se vayan quitando Y se acercan más Y ya son el rango nuevo Pregunto que habrá dentro Espero que hayan cosas interesantes Vamos a ponernos aquí Concentraos Vamos a limpiarlo Damos el turno Antes de lanzar Hay que despejar el camino Me cago en A ver si suerte Perfecto ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Van a aparecer zombies A Tutiplen Pero Creo que nos hace Que nos hace que en la remol Que ya, ya A ver Nos queda Telita Nos queda Telita Por aquí Siguiente turno ¿Por qué ¿Por qué hemos hablado Tan lejos? Es una buena pregunta Es una muy buena pregunta Venga Vamos a empezar A tirar habilidades especiales Bien Vamos a hacer A ver ¡Vale! Vamos a hacer Aquí Vale Buena Mira, vamos a pasar turno Buena, buena Al menos habíamos aguantado Vale, vamos, vamos Casi, ya estamos a punto de llegar, va Ya estamos a punto de llegar Me cago en todo Vamos El poco está enganchado, todos adentro Venga Me ha gustado esta misión Buena Golpes, pero bueno Y nos vamos Nos vamos Bien, 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 bien Victoria Con golpes, con heridas, bla, bla, bla Y solo un plateado Que no vamos a encontrar Ya verás Que estoy teniendo una suerte yo Buena, buena, buena Bueno, ah, creo que ya hemos terminado Esta misión Esta saga de misiones Y bueno Y conseguiremos el premio Ven ahora conmigo en el campamento Pastoral estadounidense Out Vamos a aplicar esto Un momento Nos la hemos jugado Yendo a esa granja Lo siento Tenemos más cuidado La próxima vez Hombre Pues la verdad es que sí Tiene que haber una forma mejor De lograrse vivir ahí fuera Camisa De errante Reforzada Coraza de explorador Angie Ya me han contado Lo de tu incursión Un kamikaze de la granja Te agregaste demasiado He conseguido una pista Para llegar a la granja del Edén Por cierto Nos reuniremos con su contacto En una cabaña Junto a un lago ¿Y qué esperamos En medio de la nada? ¿Que los hombres libres No se masacren? Es Pavilabat Si esperamos aquí Acabarán encontrándonos igualmente Voy a la cabaña A la cabaña del lago Perdón Para ponerte en contacto Con la granja del Edén Recompensa Rifle, leones, calibre 223 223 Está mal Pues pastoral estoniense out Más o menos en modo normal Y empezaremos con el episodio 6 El lago Otro episodio más Y después iremos al campo de pruebas Para desbloquear la clase guerrera Está con muy buena pinta esto Tiene todo muy buena pinta Estamos yendo a muy buen ritmo Pero vamos a necesitar subir de nivel Ya a nuestros supervivientes Porque nos está costando Nos está costando de lo lindo Así que vamos a tener que subirlos Hasta mínimo rango 10 Para así desbloquear Las habilidades especiales De cada uno de los héroes Y intentar sobrevivir Lo más que podamos Porque ya os digo Que en un mundo como este En el mundo de Walking Dead Cualquier paso en falso Nos puede costar la vida Pues nada más chicos Por mi parte Like y favoritos Si os ha gustado este vídeo Suscribiros para más Y ya sabéis Vamos a tener más juegos De tablet y de móvil Aquí en Chrome Mobile Como The Walking Dead Vamos a tener más Warframe Vamos a tener también Más free to play Más shooters Y más MMO aquí En el nido del pajarraco Set cuervos and fly height Nos vemos en el próximo vídeo